Hoy puedo lanzar una buena noticia con respecto a la vivienda en Lanzarote. Hemos iniciado tres expedientes para comprar suelo, concretamente dos en Arrecife y uno en Uga, que van a llevar la materialización de 150 viviendas en Lanzarote. Ese suelo lo vamos a entregar al Gobierno de Canarias para hacer 150 viviendas, 34 en Uga y lo demás en Arrecife. Y también puedo anunciar el inicio del expediente para comprar 42 viviendas en Playa Blanca ya terminadas para entregárselas al ICAP y lógicamente para que esto redunda a las familias necesitadas en la isla de Lanzarote. Creo que eso es una política de hechos consumados, creo que es una política de gestionar la falta de vivienda que hay en Lanzarote conjuntamente con el anuncio que hicimos con la Consejería del Gobierno de Canarias de la construcción en Maneje, en la calle Triana y también en Playa Blanca.